Sigue siendo difícil llegar a los pequeños pueblos cercanos al epicentro del terremoto, aunque se ha empezado a trabajar para despejar la carretera. En Mulaibraim, como en muchos otros lugares, el número de víctimas ha sido elevado. Decenas de personas perdieron la vida y muchas siguen desaparecidas. Incluso las casas que quedaron en pie ya no son habitables. Estamos viviendo una catástrofe. Dormimos con frío, nos despertamos y nuestras cobijas están mojadas. No hay tiendas de campaña ni otros refugios. Tememos que haya más réplicas como la de hace solo dos horas. Ahora mismo la situación es muy difícil y no tenemos mucho. Lo que necesitamos urgentemente son medicamentos. Hay personas que son diabéticas y otras que tienen la tensión alta o enfermedades cardíacas. Una comunidad desesperada que ahora vive el día a día a la espera de una ayuda que tarda en llegar. Murad y su mujer recorrieron unos 430 kilómetros desde Kenitra para traer suministros. Es difícil abastecer estas zonas. Toda la carretera está cubierta de piedras, así que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero es muy importante que hayamos venido. Los grupos locales y las autoridades también están distribuyendo alimentos, pero la supervivencia a largo plazo de este pequeño pueblo es ahora incierta. Su mausoleo del siglo XVII ya no puede recibir visitantes. Todos los habitantes de Mula Ibrahim vivían aquí gracias a esta zaguilla y a este mausoleo. Los hoteles, las tiendas, los cafés. La única actividad económica aquí procedía de la zaguilla y el mausoleo. Ahora ambos se han derrumbado, no queda nada, todos los accesos están cerrados, la gente no podrá mantenerse. La suerte de Mula Ibrahim depende enteramente de la solidaridad nacional e internacional, incluidos los equipos extranjeros de respuesta de emergencia que están empezando a llegar.